Iniciamos esta semana con los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy martes 2 de noviembre. A través de un comunicado de prensa, el Instituto Penitenciario y Carcelario informó que Luis Alfredo Garavito, responsable de la violación y asesinato de casi 200 niños, no saldrá en libertad y seguirá preso en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa. La información enviada al juez hacía referencia a una de las condenas que está purgando el señor Luis Alfredo Garavito, quien debe seguir cumpliendo otras penas con medidas intramurales y sin derecho a ningún beneficio o surrogado penal. El INPEC aclaró que es un juez de ejecución de penas, el único competente para decidir sobre la libertad condicional de Garavito, también conocido como La Bestia. Es una rata apestosa que no ha hecho sino producirle daño a niños en nuestro país. El caos y el pánico se apoderaron de la noche de las brujitas en Valledupar, y no fue precisamente por la aparición de uno de estos seres que hacen parte del imaginario colectivo, sino por el hechizo en que cayó la ciudad a manos de la delincuencia, que en caravana se paseó por distintos sectores atracando a los ciudadanos. Definitivamente, la delincuencia se organizó, mientras que las autoridades no pudieron conjurar la situación. Valledupar inició la vacunación contra el COVID-19 para niños de 3 a 11 años. La Secretaría Local de Salud inició la inmunización con 318 biológicos aplicados entre el pasado 31 de octubre y el primero de noviembre. Un juez de la República envió a prisión a Calisto Manga Romero, de 22 años, sindicado de asesinar con arma blanca a su compañera sentimental, identificada como Erika Margarita de León Vega, de 37 años. El feminicidio ocurrió en el barrio 5 de noviembre de Valledupar. La víctima fue atacada delante de su hijo, de 10 años. Con una sensacional muestra del buen bateo, la novena Hermano Estarón, de Cartagena, se coronó campeona del Torneo Nacional de Softball Interclubes Plus 60, que terminó en el diamante del Estadio Menor de Garupal. Un accidente de tránsito le costó la vida a Denilson de Armas, de 19 años, cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta por el barrio Villa del Rosario, de la capital del Cesara. La víctima perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el asfalto. En el mismo hecho resultó herido un joven de 20 años, quien se desplazaba con el antes mencionado. Durante el puente festivo se registraron varios hechos violentos en Valledupar que derivaron en homicidios. El día de ayer, en el sector de La Macarena, en la margen derecha del río Guatapurí, murió un habitante de calle de aproximadamente 50 a 60 años, luego de recibir varios golpes en el claño con un elemento contundente. Otro crimen se registró en el barrio Tobías Daza de Valledupar. Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana, conocido como Álex, que fue encontrado en un lote baldío con varias heridas en su cuerpo, al parecer ocasionadas con un destornillador. Por otro lado, en medio de un atraco fue asesinado a bala Kevin Daniel Martínez Ramírez, de 24 años, en la invasión Brisas de la Popa. En este mismo suceso resultaron heridos dos menores de edad que reciben atención en centro asistencial. En hechos aislados, dos sujetos le propinaron golpes con piedras a Juan David Rincones Ríos, de 20 años, hasta acabar con su vida en el corregimiento de Medialuna. Esto quedó registrado en cámaras de seguridad. En el paso Cesar fue asesinado con arma de fuego un mototaxista, al parecer por los mismos pasajeros que transportaba. La víctima fue identificada como Carlos Andrés Sánchez Ferrer, de 22 años. Y para cerrar, en zona rural de La Gloria Cesar, hallaron el cuerpo sin vida, producto de varios impactos de bala, Damian Chintilla Santos, de 42 años, quien presentaba anotaciones judiciales. Decenas de medallas conquistaron las delegaciones del Cesar, que participaron de los distintos torneos nacionales durante el fin de semana, destacándose las disciplinas de tejo, atletismo, tenis, limitación visual, natación y boxeo.